El presidente del gobierno hizo una declaración para explicar los objetivos fundamentales y el programa político de la nueva etapa que se iniciaba en aquel primer consejo de ministros del 14 de junio de 1973. Don Luis Carrero Blanco juró su cargo en el Palacio del Pardo culminando una trayectoria sin par de servicio a España y a las instituciones. El capitán general de la Armada, don Luis Carrero Blanco, recibió el homenaje de la nación. El tributo que se debe a quienes han sabido servirla con total entrega y con olvido de sí mismos. Ahí está. Su figura, destacada entre los miles de personas que se unieron espontáneamente a este último homenaje al héroe caído, encarnaba todo lo que dio sentido a la vida y muerte del capitán general Carrero Blanco. Música Las investigaciones demuestran que el almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno, ha sido víctima de un atentado criminal. El orden es completo en todo el país. Será mantenido con la máxima dignidad. Nuestro dolor no turba nuestra serenidad. Hemos olvidado la guerra en el afán de construir la paz de los españoles. Pero no olvidamos, ni olvidaremos nunca, la victoria. ¿Ves? Y esa es la estrella que vivieron todos en el cielo. Que también la vieron los reyes magos. Y es la estrella que les guió al portal donde nació el niño Jesús. No se habla de otra cosa. Ni él tampoco quiere que se disimule. Si está aquí es por su seguridad. Pero no creo yo que él realmente esté en el punto de mira de nadie. Amenazas ha habido, sí, pero allí, en Madrid. Qué barbaridad. Mi cuñado, Felipe, que tiene la oficina allí, justo por donde pasó el cortejo fúnebre. Me contó que era tremendo. Los insultos de la gente. No le perdonan que sea de izquierdas. ¿Pero qué dices de izquierdas? Que no te oiga él. Él nunca ha sido de izquierdas. Vicente, deberíais ir pensando en bajar. José Miguel no hace más que preguntar por vosotros. Y han llegado los demás invitados. Sí, bajamos enseguida. Queda mucho. Todo. Y eso por no hablar de la contabilidad. Pues si no es muy urgente vais a tener que eximirme de revisarlo y autorizarlo todo. Deberíamos llamar a Madrid a ir pensando en volver. ¿No sería más prudente esperar? A ver si se aclara todo esto. Elija Franco a quien elija. Va a cambiar mi situación. Don Vicente, perdóname que se lo diga yo también. ¿Quiere que lo maten? A la... A la... Una cosa es la crispación de un momento de tensión y otra... Otra es la inoperancia de la policía. La actitud de algún ministro que no le saluda en un acto oficial. Es ilícito de los que deberían apoyarle. Reconózcalo. Estoy seguro que usted aconsejaría lo mismo cualquiera. Prudente nunca ha sido, Patino. Si hubiera sido prudente habría tenido otra vocación. Aunque la prudencia es una virtud, pero... No me deja mi conciencia. Ya tuve que huir una vez. Y entonces creí que la maldad solo podía darse de un bando del ser humano. Pero pronto descubrí que el mal anida en los corazones más insospechados. Y por motivos que nunca he llegado a comprender. Tú mismo me has reprochado que justificara la guerra civil. Sí, 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 lo hice. Y ahora comprendo que fue un error terrible. Pero yo creí que por lo menos serviría para que algo tan atroz nunca volviera a suceder. Si hubiera sido prudente habría callado. O huido o cedido. Tú habrías hecho lo mismo. Puede que se me reproche no haber utilizado las armas que utilizaron los demás, pero pensé que era mejor usar las mías. Fatilizar la paz, el reencuentro entre tantos españoles que parecen condenados a no entenderse nunca. Y no pararé hasta conseguirlo. No, no ha sido lo mío esconderme, no. Porque lo que nos sostiene y motiva no merece ser escondido. Nadie le está acusando de nada. Solo le he pedido que sea un poco más prudente. Sea quien sea nombrado por Franco presidente del gobierno, yo haré lo mismo. Como decía mi madre, que en el cielo esté. Haré lo que tengo que hacer. Ninguno de nosotros lo hemos puesto nunca en duda. Lo sé, lo sé. Y nada de lo que he dicho tiene que ver con vosotros. Así que os pido perdón si ha parecido lo contrario. Oye, no quiero parecer pesada, pero... Pues lo eres, mi sántica lo eres. Es una broma, mujer. Venga, ahora bajamos. Señores, la vida social nos reclaman. No debemos hacer esperar a quien tan amablemente nos da refugio. Perdón a todos por haberos hecho esperar. Por fin han llegado. No se puede trabajar tanto. No tenéis que dejar que abusé de vosotros. No nos queda más remedio. Nos tiene prohibido sindicarnos. De izquierdas. Vicente, tú a presidir, por favor. No, no, de ninguna manera. Vosotros sois los anfitriones, así que tú, Junta María, tu mujertito. Venga. Gracias. Pues decía Damián que estaba nevando en Alicante. Ay, por favor. Deberíamos ir a verlo. ¿Os imagináis la playa nevada? Lo lógico sería que yo le pidiera esta noche a nuestro ilustre invitado unas palabras para bendecir esta mesa. Y lo voy a hacer, ¿eh? Y lo voy a hacer. Pero antes, y haciendo uso de mi condición de anfitrión, quiero decir que estamos orgullosos y agradecidos de poder tenerte aquí con nosotros. Que sea por una circunstancia así, eso no le resta valor a esta reunión. Gracias a ti y a tus ayudantes por habernos elegido en una noche como esta en las que uno lo que quiere es rodearse de la familia. ¡Feliz Navidad! Bien. Ahora me toca a mí. Así que, en primer lugar, gracias a vosotros por acogernos otra vez tan amablemente. Y en segundo, quiero deciros que nos sentimos realmente como en familia. Así que me gustaría que hiciéramos un ejercicio para recordar a todos aquellos que no tienen el privilegio de cenar rodeados de los suyos. De aquellos que no tienen nada que llevarse a la boca. Elevemos una plegaria para que el Señor siente a su mesa a los que no tienen mesa donde sentarse. Bendice, Señor, estos alimentos que vamos a tomar fruto de tu generosidad. Amén. Amén. Bien. ¡Feliz Nochebuena! Feliz Nochebuena. Creo que ya podemos hablar de política, ¿no? No, no, no. Eso nada. Eso es para los hombres y para las ovejas. No tengo ninguna intención de hablar de política, a no ser que patino. A ver cuánto le dejan, pero no te parezca el reto. ¡Feliz Nochebuena. going Música Arias Navarro ¿Cómo Arias Navarro? ¿Te estás diciendo en serio? Completamente Además, ha sido unánime Ha contado con los votos de los 16 miembros del consejo ¿Qué habrá dicho Fernández Miranda? La obra, el opus, los tecnócratas A mí me parece que no está a la altura Arias siempre me ha parecido un insulso E incluso un hipócrita Que Dios me perdone por ser tan... Tan sincero Miedo me da No olvidemos que ha sido director general de seguridad Pocas veces como bajo su mandato ha habido tanta represión en España Yo estaba convencido de que sería Fernández Miranda Tiene más personalidad ¿Qué hacemos? Lo que hay que hacer Escribir una carta poniéndonos a su entera disposición Por ejemplo Por ejemplo Y continuar el diálogo establecido con el anterior presidente del gobierno Como es nuestra obligación En pos de un nuevo concordato ¿Algo más? Sí Va que ir pensando en volver ¿Es Antica? Esto no me lo voy a llevar ¿Cómo que no? Porque no me hace falta Pero si te lo regaló Pepe No importa, pero aquí tengo ¿Y cómo te vas a afeitar? Que no me lo voy a llevar ¿Y la colonia? Que no ¿Es Antica? ¿Qué te pasa, mujer? No me va a ocurrir No me va a ocurrir No me va a ocurrir Tranquila ¿Me lo prometes? Claro Te lo prometo Como se ha derramado Para amasar esta intolerable agresión a la soberanía española Debo reconocer que su discurso del último 12 de febrero Me llenó de esperanza Yo le agradezco a su ilustrísimo La carta en la que me decía ponerse a mi disposición Y a la conferencia episcopal Por apoyar este nuevo gobierno que presido Pero debo advertirle Que si estamos hablando de un nuevo convenio Habrá que empezar a partir de cero en las negociaciones No hace falta que le recuerde la conferencia de obispos Del 24 de junio de 1968 ¿Cómo? Usted personalmente condenó los sindicatos verticales E hizo un llamamiento en pro de los sindicatos libres Y si me lo permite También le recordaré Algunas asociaciones de sacerdotes Que están creando ciertos enfrentamientos Que ponen al gobierno en la problemática de revisar Sus relaciones con la iglesia Que habrán de ser Y permítame que se lo diga De forma muy diferente De como se están realizando hasta ahora Hay quien relaciona ya a la iglesia con la sublevación Y creo que nuestro malogrado almirante Carrero Ya le había comentado profusamente Si puedo decirlo Este tema El almirante Carrero Blanco y yo Teníamos puntos de vista Muy diferentes de lo que debe ser la iglesia Pero él siempre estuvo abierto al diálogo Yo le aseguro que el nuevo presidente también dialogará Pero dentro de las directrices de movimiento La obra de nuestro generalísimo No se puede ahora dilapidar bajo ningún concepto Padre Federico Sinchís Padre Ezequiel Riaño Y Eloisa Núñez Bueno, en nombre de los tres, gracias por venir De nada Muy bien ¿Vosotros diréis? Yo represento al sindicato de estudiantes El padre Ezequiel a la UGT Y Eloisa es del Partido Socialista Y... Bueno, tenemos entendido que usted tiene una buena relación Con el cardenal Tarancón Sí, sí, trabajo con él ¿Para él? Verá Estamos intentando una acción conjunta De todas las organizaciones Clandestinas o no De organismos internacionales Con representación en España De las fuerzas políticas en el exilio En fin De todos los que luchamos Y defendemos un cambio hacia la apertura Y eso Eso pasa por la exigencia de una amnistía general Como sabe Hay más de 700 presos políticos en las cárceles ¿Y vosotros queréis que el cardenal Tarancón? Queremos que intervenga como mediador ante el gobierno El cardenal tiene fama de haber sido un poco El defensor de la reconciliación A pesar de estar cercano al poder Pero precisamente por eso Porque en el entorno del gobierno Es que no hay... Muy bien Intentaré concertaros una entrevista Veréis en él la máxima disposición a escucharos Pero No creo que pueda significarse más de lo que ella hace El cardenal siempre ha tenido clara su posición Que es lo que tiene que apoyar Y que es lo que tiene que defender Por eso venimos a pedírselo Pero también es consciente que hay que hacerlo desde dentro ¿Entonces? Entonces tendréis vuestra cita Pero no habrá comunicado oficial No puede hacerlo Pero se escuchará Las negociaciones sobre el concordato No pueden paralizarse ahora Debería renovarse tal como está Y su eminencia sabe Que muchos miembros de esta conferencia opinamos así Que Franco se niegue a renunciar a su derecho En el nombramiento de obispos Es lógico Quiero decir que es un privilegio Del jefe del estado Desde el final de la guerra ¿Por qué cambiarlo ahora? ¿No debemos intentar que se atiendan otras prioridades? ¿Como subir el sueldo del estado a los sacerdotes? ¿O incluirlos en la seguridad social? También También Pero el concordato Iglesia-Estado Debe hacerse bajo las directrices del concilio Vaticano II Que es Según creo a quien está sometida a esta conferencia Es un error abandonar nuestra identificación con el régimen El concilio Con todos nuestros respetos Ignora completamente la casuística Y la peculiaridad de España Debo decir que es sorprendente Que pese a las amenazas recibidas Insista usted, Tarancón, en forzar los cambios como sea Perdón, pero yo no insisto en nada Los cambios se están produciendo Y reciba las amenazas que reciba No pienso renunciar a mis principios humanos ¿Y sus principios religiosos? ¿Dónde quedan? En mí no hay mucha distancia entre unos y otros ¿Qué es eso? Y allí pasamos la Navidad, en casa de los Parra, que no es la primera vez que me acogen. A veces pienso que sería un bonito lugar para retirarme. Menudo susto nos llevamos todos. Yo también me asusté un poco, no creas. Están los tiempos muy raros, María. Y hay gente que parece buscar enemigos donde no los hay. Habla como un político. ¿Eso es un insulto o un elogio? No, no, ni una cosa ni la otra. Pero tener que estar siempre en el punto de mira, tomando decisiones que son de una gravedad extrema, no sé. Es como diría el otro. Alguien tiene que hacer este trabajo, por duro que parezca. Aunque te advierto que no hay mucha diferencia con el vuestro. Pero, por Dios bendito, no exagere. Nosotros nos limitamos a los matrimonios. Sí, hay sus más y sus menos, pero... Bueno, ¿qué otra cosa te trae por aquí? Adelante. Es del pardo. Como me dijo usted que la leyera. Por el amor de Dios. Pero se había detenido alguna vez a un obispo. No que yo recuerde. Se han vuelto locos. Esto es la guerra. Hay que llamar a Ñoveros a Bilbao inmediatamente. Y el nuncio de su santidad. Ponme conmón, señor Ñoveros. ¿Qué habrá escrito este hombre? Deberíamos convocar a los miembros de la conferencia. No, de ninguna manera. Otra discusión ideológica con Guerra Campos y los demás, no, no. Antes debemos averiguar qué está pasando, Patino. ¿Quién ha dado la orden de detener al obispo de Bilbao? No me extrañaría que haya sido Arias Navarro presionado por todos los reaccionarios del búnker. ¿Pero y Franco? No será una orden suya, monseñor Añoveros. Antonio, ¿qué pasa, hombre? Sí, sí, lo sé. No te molestes. Van a mandármela desde el ministerio. Un avión. Un avión para sacarte de España. Escúchame, no, escúchame. No hagas nada. Cuentas con todo nuestro apoyo. Total. Ahora, ¿cómo? Hablaremos con el gobierno. Debe haber sido un error. Tres horas. Te repito que no hagas nada. Yo te llamaré. Por favor, cuéntame. ¿Qué has escrito? Ya. No, no, si yo no voy a corregirte nada, yo te llamaré. Está detenido por la policía en su casa y el gobierno ha mandado un avión al aeropuerto de Sondica para expulsarle del país. Pero, ¿qué dice esa homilía? En resumen, y lo que les duele, hablando del conflicto vasco, es la normalización de la euskera. Normal, si es que hablan euskera, por mucho que se empeñen en que no lo hablen. Llevan hablándolo por los siglos de los siglos. Pero, ¿cómo habrá llegado tan pronto esa homilía a manos del gobierno? Monseñor Guerra Campos está aquí. Voy a salir, salió. ¿Qué pasa? Pase, por favor. ¿Y no sería más sencillo retirar la homilía? Todos la hemos leído. Y creo que somos muchos los que pensamos que, dada la actual situación social, de desórdenes constantes, de reivindicaciones de identidad nacionalistas, de cercanía de algunas curas composiciones casi comunistas, en fin, que lo único que necesita el gobierno en este momento es una pastoral así, para adjudicarnos a todos una actitud de enfrentamiento y de rebeldía rozando la ilegalidad. Eminencia, esta pastoral es una vergüenza. He hablado muchas veces con monseñor Añeveros, y puedo asegurarle que está superado por los acontecimientos, pero no se siente capaz de retirar la pastoral. Es que él cree que es su obligación moral hablar del problema vasco. Aún así, lo peor no es la humilía en sí, sino la reacción violenta del gobierno. Exiliar a un obispo, expulsarle del país. Aunque usted tuviera razón, Excelencia, nosotros no lo podemos permitir. Pero si lo único que quieren es que sea ausente de Bilbao por unos días. ¿Unos días? Eso le pregunté yo al ministro Cortina unos días, y dejó caer sibilinamente que diez o doce meses. Un exilio en toda regla. No. Si alguien realmente quiere forzar la situación, son ellas. No espero un recibimiento muy agradable por parte del presidente Arias. No, ¿por qué no? Porque es muy suyo. De franco, quiero decir. ¿Será mejor que sea yo quien hable? Yo sí puedo contestarle. Usted es el Vaticano, el Papa. Sin embargo, a mí me respalda toda la autoridad que ellos mismos reconocen en el concordato. Espero que tenga usted razón. No se preocupe. Cederá. ¿Le quieren acompañar? Recuerde, monseñor, usted ni una palabra. ¿Te va a decir que lleva la excomunión del gobierno en el bolsillo? Esperemos no tener que usarla. Gracias. Gracias. ¿Ve usted esta cartera? Tengo que ir al pardo en cuanto acabe esta conversación. El generalísimo espera una respuesta antes de las seis de la tarde. Señor presidente, no me parece correcto ni oportuno que un arzobispo deba dar explicaciones al gobierno. La pastoral de monseñor Añoveros es un ataque directo contra la integridad de España. Es separatista y un acto de traición. Así lo entiende el gobierno. Y usted lo sabía. Fue puesto sobre aviso. La pastoral del obispo de Bilbao afecta a la iglesia y a sus feligreses. Si debe dar explicaciones a alguien, monseñor Añoveros, es ante el sínodo de obispos, ante nadie más. No sabía yo que ese fuera el espíritu del concordato. Ese es. No hay más que leerlo. De todas formas, yo debo agradecerle que haya hecho la gestión para que monseñor Añoveros venga a Madrid y abandone Bilbao. No, no abandone Bilbao. Y volverá en cuanto lo considera oportuno. Mire, el gobierno está cediendo ya más de lo que debiera. Y la iglesia debería aprovechar esta oportunidad que tan generosamente se le ofrece. Si no es así, y monseñor Añoveros no rectifica, según el texto que nosotros le hemos sugerido y enviado, le aseguro que la respuesta será contundente. Decir que la normalización de la euskera es un sabotaje político es desproporcionado. Sí, y negar la realidad vasca, o catalana o gallega, es negar la realidad de la España misma. ¿Pretende su ilustrísima que el gobierno debe apoyar la desintegración de su territorio? Perdón, presidente, pero lamento que lo interprete así. Si continúan adelante, y monseñor Añoveros no rectifica públicamente, el gobierno de España revisará sus acuerdos con la iglesia. Lo que yo me pregunto es cómo van a explicar ustedes a la opinión pública española y al mundo que un régimen oficialmente católico que exige que el jefe del Estado sea católico rompa unilateralmente sus relaciones con la iglesia. Porque esa es la amenaza, ¿verdad? No tanto como la excomunión de un gobierno entero. Debemos encontrar una solución. En eso estamos totalmente de acuerdo. Por eso hemos venido. Podríamos... Podríamos retrasar la rectificación de monseñor Añoveros con el texto que ustedes decidan redactar hasta las doce de la noche, después de presentarlo ante la comisión permanente. Nos parece muy bien. Y retirarán el avión de inmediato. Le doy mi palabra, pero debe ser llevado directamente al pardo. El gobierno está reunido allí desde las diez de la mañana con carácter de urgencia. Así será, señor presidente. Vamos a publicar un manifiesto alineándonos con los partidos políticos y los sindicatos. Exacto. Ahora, si nos sorprende a nosotros, malo. Es que salimos de una y ya nos metemos en otra. Hace mucho que conozco a don Vicente. Y desde que trabajo con él, la vida se me pasa más deprisa. No se cansa. Bueno, y usted tampoco. Eso es lo malo, que nos vamos acostumbrando. Sí. Puede que yo sea más radical que don Vicente, probablemente. Pero fijaos, ¿qué es lo que ha conseguido una dictadura impuesta por la fuerza? Que aunque no queramos reconocerlo, viene de una sublevación contra un gobierno legal. Elegido en las urnas. Toda una generación de españoles que no ha conocido la libertad, ni el derecho de asociación, de expresión. No ha votado nunca en unas elecciones. Bueno, usted tuvo un par de referéndum que, bueno, eso no está claro. Hasta parece pecado decirlo. Es cierto. Dicho con esa vemencia, suena duro, pero... es cierto. Bueno, pensar no se puede prohibir. Ah, ¿no? Yo lo entiendo, Rafael. Y tú también lo entiendes. El padre Batí no se refiere a lo que sería ideal. Elecciones libres, democracia, partidos políticos, libertad religiosa. ¿Y el divorcio? ¿Divorcio? Sí, el divorcio. Viste protestante, o ortodoxo, o ateo. Poder comprar los libros que quieras, las películas. Poder asociarte con quien quieras. Defender tus ideas, sea la que sean. Pero siempre dentro de un marco de respeto mutuo y mi solidaridad. Amén. Amén. ¿Qué carácter? ¿Publicar un manifiesto alineándonos con los partidos políticos y los sindicatos? En pos de un acercamiento hacia la democracia. Europa está presionando al gobierno. El mismo Vaticano opina que es necesario fomentar un acercamiento hacia la democracia, aunque sea pausado. Y, por supuesto, dentro de la legalidad. ¿Cree su eminencia que se pueden borrar 40 años de gobierno? ¿Tirar a la basura lo que comenzó una cruzada que nos supuso ser el país católico por excelencia? Tirar a la basura no, señores. Avanzar. La Iglesia debe posicionarse del lado de la libertad. Será un riesgo que habrá que correr. Pero quiero que les conste a sus eminencias que el Vaticano suscribe esta propuesta. Así que se someterá a votación y ruego a sus eminencias que obren en conciencia. En conciencia cristiana. No hay manera. Llevamos años de enfrentamiento. No hay manera de hacerle comprender que la Iglesia nunca estará por encima del régimen ni de los principios nacionales del movimiento. La votación es una verdadera incógnita y a pesar de que algunos de nosotros hemos expresado nuestro desacuerdo, me temo que el resultado pudiera ser afirmativo. el cardenal Tarancón tiene el apoyo del Vaticano. Gracias. El caudillo, el gobierno y yo como presidente nunca olvidaremos la labor que está usted haciendo por España. y yo como presidente ¡Viva España! Cardenal Tarancón. ¿Hasta dónde quiere que lleguemos? Hasta donde sea preciso. Órdenes de arriba. Así se hará. No lo dude. Muy bien. Sí, es que no he encontrado un taxi por ninguna parte. Lo lamento muchísimo. A ver, ¿de qué se trata, Bavi? Pero antes dime, ¿cómo están tus padres? Bien. Bueno, mi madre hacía así. Por favor. Buenos días. Buenas. ¿En qué puedo ayudarles? Somos de la compañía telefónica. Habían solicitado aumentar las tomas a la red. Buenas tardes. ¡Gracias, Bavi! ¡Gracias! No es para tomárselo a risa. Se perdona, pero debe reconocer que tiene su gracia. O sea, él tiene 82 y ella 80. Y han presentado una demanda de nulidad. Sí. No me digas que no es un chiste. Pero eso no es lo mejor. ¿Ah, no? Dicen que el matrimonio no se ha llegado a consumar. No. Venga, vámonos. No. ¿Tú hacia dónde vas? A la oficina. Te llevo porque me pillas de camino. No. No, no. Adiós, buenos días. Adiós, buenos días. Buenos días. ¿Usted había pedido unas zumas para los teléfonos? Aquí en el despacho. Lo que no entiendo es por qué solo se ha puesto aquí. Adiós. 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 Sabe perfectamente lo que estoy diciendo. Estoy hablando de con Arias Navarro reafirmado como presidente del gobierno por el rey, con unas cortes franquistas y con ninguna rendija en las leyes fundamentales que permitan una revisión del modelo de Estado. La democracia está tan lejos que solo un loco podría pensar en una reforma. Bueno. Muy bien. Le deseo suerte. Querido Patino, cosas más impensables he visto. Vi una república, vi una guerra civil, vi una guerra mundial, vi una dictadura. Y todo es más insensato de lo que debiera ser. Pero ¿por qué seguir negando a los españoles que puedan erigir democráticamente, como lo hace el resto de Europa? Sí, como lo hace el resto del mundo civilizado. Me niego a creer que no haya otra solución, la más mínima, ni siquiera por sentido común. Me niego a creer que este pueblo solo pueda resolver sus problemas de una manera violenta, Patino. Me niego en redondo. No creo que haya visto mucho sentido como en ese pasado del que habla. Bueno, pues buscaremos otro. Yo estoy hablando de dos bandos. Y uno de ellos lleva 35 años gobernando este país. No creo que regale el poder gratuitamente al otro bando. Pues tendrá que empezar a hacerlo. ¿Cómo? El rey. ¿El rey? Es el jefe del Estado. Él puede hacerlo. Si recibe el respaldo necesario, podrá hacerlo. Y el mío y conmigo, el de toda la iglesia española. ¿Y Carrá? No lo sé. ¿Y qué sugiere? Lo más sencillo, Patino. Averiguarlo. Señores, hay veces que hace falta una catarsis para que se tomen cambios de rumbo en las relaciones del Estado. El nuevo concordato ha de firmarse ya. Y, como dice aquel, borrón y cuenta nueva. Señores, ustedes tienen la palabra. Bien, con el permiso de su eminencia. Y de los excelentísimos señores ministros. No dudo de su buena disposición y agradezco el planteamiento por parte del gobierno. También explicado, como siempre, en el verbo privilegiado del señor Areguita. Pero yo es que he estado muchas veces en esta misma mesa. Y siempre he oído las mismas buenas intenciones. Las mismas propuestas de acercamiento. El mismo entusiasmo. Pero nunca se ha hecho nada. La iglesia lleva demandando, desde la finalización del concilio Vaticano II, un nuevo trato en las relaciones con el Estado. Y nada. Nada, señores. Estamos dispuestos a negociar punto por punto. Pero, por favor, esta vez cumplan lo acordado. Cuando quieras, Patino. Sí, sí. Si son tan amables, por favor. Hemos intentado resumir en 20 puntos los temas a debatir, independientemente de que luego se creen comisiones para el desarrollo de los acuerdos que se dispongan. Desde la designación de los obispos hasta la seguridad social de los sacerdotes. Jefe, creo que por fin veo una luz. Ahora, vaya manera de arrancar. Se han quedado una pieza. Y no sabía dónde meterme. Mira, José María, hay momentos que uno no puede hacerse el loco. Y tú lo sabes, así que no disimules ahora. Yo no voy a fingir que me creo sus buenas palabras. Es más, vete tú a saber lo que hacen con Arias Navarro al frente. Bueno, yo espero que... Y yo espero que... Espero que se pongan las pilas, como dicen ahora. ¿Y está vacío? No fumo. Pues hay que parar ahora mismo, Manuel. Para, aquí. Deje, bajo yo, ¿eh? Que no. Provincio se los paga uno. Vale. ¿Qué bajo yo? Se ha empeñado en bajar en la porta a banco. Buenos días. Buenos días. ¿Qué va a tomar? Nada, gracias. ¿Tiene alcalde? Sí. Un paro. ¿Cuánto queréis, por favor? 12 pesetas. Muy bien. Gracias. Don Vicente. ¿Te pasa algo, don Vicente? No, nada. Vamos. Hemos hablado muy poco con tanto acontecimiento ocurrido en este momento. Estos días. Pero tanto a la reina como a mí nos gustaría contar con su consejo. Los tiempos están cambiando mucho, señor. Cierto. ¿Y habrá que cambiar con ellos? Hay quien dice que no se puede. Incluso que no se debe. Nosotros pensamos que se debe y que se puede. Lo que tal vez no sepamos todavía es cómo hacerlo. Pues en ese caso, os ofrezco mi mano tendida por si la necesitáis para enfrentarse a los envites que puedan surgir. Muy bien. Tomo nota. ¿Y el resto de la semana? Mañana tenemos que confirmar en Vallecas, luego la reunión y más tarde a la rueda de prensa. Y yo no digo nada, don Vicente, como usted disponga. Pero es que también quedó en visitar usted el Cristo de Medinaceli y ya sabe cómo se... Al Cristo no podemos hacerle esperar, así que también iremos. Le ha llamado a su María Teresa, que le llame si puede. No da más guerra a esa oficina que a la plataforma democrática. Si quiere que la llame y le digo que está ocupada. No, no, ya la llamo yo. Con quien quiero hablar es con el teniente ese de la Unión Militar Democrática. El teniente Sayagués. Exactamente. ¿Cuándo voy a Roma? El jueves 14. ¿El jueves? Va, muy bien. Quería hablar con su María Teresa, soy el cardenal Tarancón. Sor Virtudes, perdone, no la había reconocido, claro. Bueno, después de tanto tiempo, muy ocupado, le voy a decir. Le prometo hacerles una visita, en cuanto tenga tiempo. Gracias. A ver, pesada, que es... Bueno, lo de pesada es una broma. Claro, mujer, qué tripa se te ha roto. Puedes tratarme como lo que somos, como amigos. Eres una cotilla. Claro, ¿por qué me preguntas eso? ¿A ti quién te ha dicho que he estado con los reyes? Pues muy simpático. Sí, sí, sí. La verdad que ha sido una reunión muy esperanzadora. De verdad, he salido encantado. Yo creo que quieren saber con quién cuentan. Sí. Por supuesto. Claro que tengo ilusión. Aunque sea un viaje extraño. Bueno, claro. Bueno. De acuerdo. No te preocupes. Gracias, María Teresa. Gracias. 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 Antes de ceder la palabra a nuestro homenajeado y querido Capitán General, a quien el generalísimo, que en paz descanse, hubiera querido imponer la medalla, debo decir que yo soy mandatario de Franco y su testamento, y que mientras esté en la vida pública, no seré sin un estricto seguidor del franquismo en todos sus aspectos. Me comprometo a luchar contra los enemigos de España, esos que empiezan a levantar ya la cabeza, y que no son sino una minoría agazapada y clandestina en este país. Quiera Dios que llegue el día en que no haga falta que las fuerzas armadas sean la garantía del orden, sino que esté al servicio de la sociedad. Largo, me lo fíais, como decía el poeta. Los poetas y la política están siempre creados, mi gente. Perdón. Presidente. ¿Una monja? Se conocen desde que ella era niña, en plena guerra civil. Él la ha ayudado siempre. Llegó a atender al cardenal cuando estuvo en Toledo, y después la colocó en la oficina para asuntos matrimoniales. ¿Una monja? Se ven de vez en cuando, no es que se esconda, pero depende de cómo se muestre y a quién se muestre, podemos ponerlos en un compromiso. Bien, muy bien. Pueden marcharse. Señor. ¿Don Carlos? Han traído un sobre urgente desde la zarzuela, de su majestad, don Juan Carlos. ¿Quién lo ha traído? Un motorista. Mi corazón. ¿Quién lo ha traído? ¡Gracias! Evidentemente, siguiendo las instrucciones que creo haber entendido bien, majestad, y si no es así, corregidme, el proceso a seguir será. Ahora, el planteamiento de una ley de reforma política modificando las leyes fundamentales del reino con el destino de desarrollar una constitución que convertirá en España en un Estado social y democrático de derecho. Yo creo que la reforma debiera recoger y garantizar las libertades públicas y los derechos que hasta ahora no han podido ejercerse. Y para ello tomaría como modelo cualquier monarquía parlamentaria europea. Eso incluiría la legalización de partidos políticos. Casi nada, si se me permite la ironía. ¿Y la Iglesia? No digo el cardenal Tarancón, que todos conocemos su talante. Me refiero a que si lo conseguimos el futuro de España será muy diferente. Aparecerá el laicismo y la Iglesia perderá parte de sus privilegios y su poder. Y no me refiero a la conferencia episcopal o a las archidiócesis. Hablo de las parroquias, los confesionarios y la conciencia cristiana. Privilegio es un término acogedor. Muy fácil y además muy rentable. Ahora bien, si se trata de cambiar esos adjetivos por los de libertad, derecho, justicia, democracia... Bueno, yo creo que merece la pena. Es mucho el trabajo por hacer. Casi impensable. Suárez se ha batido en la Secretaría General del Movimiento, gobernador en Segovia y ha estado en Radio Televisión Española. Si hay alguien que pueda hacerlo con la ayuda de la corona y la jefatura del Estado... ¿Y el ejército? ¿Y el ejército? Es él. Espero no decepcionar la confianza histórica que ponen ustedes en mis manos. Soy el primero en pensar que es una labor complejísima. Estamos hablando de desmontar el Estado completamente. Y hay que hacerlo desde el Estado. Pero también creo que, como bien ha dicho su eminencia, la oportunidad es única y este pueblo lo merece. A lo mejor solo se trata de devolverles lo que es suyo. ¿Y esa sonrisa? La vida, Manuel. La vida. La vida. ¿No he liado la prensa? Clave error. La España franquista continúa. Pero vamos, la prensa española y la extranjera. Adolfo Suárez no gusta a nadie. Pues a esos chicos del Partido Socialista. Incluso a los del Partido Comunista parece que no les caen más del todo. Mire, ahí vienen. ¿Qué tal? Buenas tardes. José María Martín Patiño. Mire González. Alfonso Guerra. Encantado. Cardenal. Encantado de conoceros y... Devenencio. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. ¿Cómo no aceptar la invitación de un cardenal que ha sido acusado y muchas veces de rojo? Pero no se hagáis ilusiones porque no lo soy, ¿eh? Lo sé, lo sé. Me costa, me costa. Sentados. Vamos a empezar por lo más importante. Y es que aquí se come muy bien. Y cuando se come bien la gente se entiende mejor. Pues esperemos que luego la digestión se guarde buena. No lo será. Sin duda. ¿Me permite una pregunta, su eminencia? ¿De verdad crea en su majestad y su aire que la mejor manera de presentar la disolución de las cortes es que las cortes voten la disolución? Yo no lo haría, vamos. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Pero primero vamos a elegir la comida. Y luego ya Dios dirá cómo resolvemos esos temas. Y otros que saldrán más adelante. Luis, a ver, ¿qué nos recomiendas? Tenemos un cordero muy rico, cochinillo, chuletón. Usted sabe, cardenal, que los que hemos vivido España, fuera de España durante casi 40 años, haríamos cualquier cosa para que por fin las dos Españas dejaran de enfrentarse. Pero permítame que le diga que la legalización del Partido Comunista, la legalización, eso sería como mentar. Al... al diablo, la iglesia, ¿no? Sí, sí. Eso o peor. No olvide el contubernio judeo-masónico comunista con el que se asustaba a la gente hasta hace dos días. Sí, ¿cómo voy a olvidarlo? No sé. Pero esperemos que el señor... Y ahora perdóname usted por mentar al señor en casa... Sí, sí. Casa del diablo. Y ahora, don Santiago, permítame que le devuelva la pregunta. ¿Está dado a confesional? ¿Libertad religiosa? ¿Hasta dónde están ustedes dispuestos a negociar, teniendo en cuenta el territorio en el que nos movemos, que hasta yo, que nunca he sido prudente, debo andar de puntillas? Sí, claro. Eso es lógico y normal. Pero le diré, y más para su tranquilidad que para la nuestra, que nuestro mínimo será la democracia. Y nuestro máximo también. Democracia y democracia. Entonces que el señor nos perdone, pero brindemos por eso. ¿Qué piensas, Patino? No sé, todo me da vueltas. Y no he bebido nada, ¿eh? Es como una sensación de irrealidad. Como si alguien apareciera de pronto y lo frenara todo, ¿a que sí? No, no lo piense. Sí, lo pienso. Y usted también. El ejército. No, 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 no. Hay que tener fe, Patino. Sobre todo nosotros. La fe mueve montañas. Si quiere, le enseño unos artículos de la Alcázar. Mejor no, porque ya los he leído. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Navarro, salidas un rato, no lo vamos a ver. ¿Dónde está Joaquín Navarro? No, 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 no. De acuerdo. En cuanto acuerdes llamaré al presidente Suárez. Soy el cardenal Tarancón Quisiera hablar con el presidente Suárez Sí Me hago cargo Por favor, en cuanto pueda Dígale que le he llamado Gracias No Otra vez, no 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 crueldad. Por supuesto. No solo daremos un comunicado público, sino que en cada parroquia de España se rezará una oración por su alma y por la paz, por la concordia y por la serenidad. Por supuesto, como su majestad, ese. Y gracias por atender a mi llamada. Dios no puede permitir esto. Y que Dios me perdone. Hay que llamar a casa de Ibarra. Qué muerte tan inútil. Tengo el premio para esta noche. El 188, el que va a salir esta noche. Ya lo han dicho Blas Piñar y Giron. Es una vergüenza lo que está pasando. Y no hablo de que la gente tome la calle pidiendo esto y lo otro. Ni tampoco que un día sí y otro no estén muriendo policías, guardias civiles, empresarios, sin que éstos hagan nada. Lo que es vergonzoso es que quieran borrar de un plumazo el trabajo de tanta gente durante tantos años. Mira. Mira quién viene por ahí. Un tarancón al paredón. Sí. ¿Ves? ¿Explica cómo es posible que Franco le aguantara tantos años? Y ahí lo tienes, manejando los hilos por debajo. Hasta luego. Adiós, Jaime. Gracias, Eduardo. Adiós. ¿Nos estamos aquí? Muy honrados de que nos visite, don Vicente. ¿Qué le ponemos? Un vino de esos que guardas para las fiestas. ¿Don Vicente? Hola, Eduardo. Adiós. A esos dos no les vamos a volver a ver por aquí. Muy optimista te veo. Ya lo verás. Que a la hora de votar la gente cambia, José María. Vela, si quieres nos apostamos algo. ¿Eh, don Vicente? Fabián, ¿cuántos días llevan de sesiones? Dos y otros tantos que les quedan. Fabián, ¿tú qué sabes más de política que todos esos en el hemiciclo? Porque en tu barra se habla más. Dime, ¿cómo va a quedar la cosa? Hombre, don Vicente, nunca se ha visto que cuando el señorito va a cazar coja la escopeta del revés. Apuntar, apuntará para donde debe. Otra cosa es que le salga el tiro por la culata. Eso es la falta de costumbre. Falta de costumbre, así se lo dije a su santidad. Es como un niño que empieza a andar y no sabe dar los primeros pasos, pero no me negaréis que algo está cambiando. Algo, por lo menos, porque en vez de estar en nuestra capilla rezando, estamos aquí chacando. Señoras y señores procuradores, estamos sin duda alguna ante un tema trascendente, el tema del asociacionismo político, tema que está contemplado en nuestras leyes fundamentales fuera de los españoles y la ley orgánica del Estado, tema que afecta a uno de los más importantes derechos de los españoles para con ello estimular y vivificar la acción y la vida política nacional. ¿Desde cuándo se ha hecho este seguimiento? Desde el 7 de septiembre del año pasado. ¿Está todo aquí? Lo que son las cintas y las transcripciones, sí, todas. ¡Qué vergüenza! Puede marcharse. Muy bien. Venga un momento, por favor. Coja estas cintas y esto y destruyelas. A ver, Juan, gira el aparato de televisión hacia acá un momento. Muy bien. El proyecto de reforma de ley que este gobierno y las Cortes ya comenzaron parte de la convicción de que la historia de nuestro sistema político es la historia de la institucionalización del cambio. Todos estos ilusionantes proyectos empezarán a ser realidad. Si hoy aquí, en una ocasión que me parece solemne, abrimos el camino a la ley que regula el derecho a la asociación política. En nombre del gobierno, os invito a que, sin renunciar a ninguna de nuestras convicciones, iniciemos la senda racional de hacer posible la convivencia por vías pacíficas. No solo admitimos, sino que deseamos y queremos la reforma. Pero no precisamente esta reforma. Porque esta reforma, tal y como la quiere el gobierno y tal y como la defiende la ponencia, no es de verdad una reforma. Es una ruptura, aunque la ruptura quiera perfilarse, sin violencia y desde la legalidad. Y en este caso, lo importante es el fin que se pretende. La sustitución del Estado Nacional por el Estado Liberal. La liquidación de la obra de Franco. Aunque los medios para lograrlo sean distintos. Piense vuestra señoría como quiera. Pero no trate de demostrarnos que para ser leales a Franco haya que impedir en estos momentos que sea el pueblo de España en el que Franco tanto confió el que decida su propio destino. El presidente de la Cámara va a proceder a la votación. Se va a proceder a la votación. Don Juan Antonio Gómez Angulo. Sí. Don Félix Gómez Escobar y Diez del Corral. Sí. Don Ramón Martín Mateo. Sí. Don Dioniso Martín San. No. Don Eduardo Escudero Arias. Sí. Don Manuel María Escudero de Rueda. Sí. Don José Ramón Esnaola Raimón. Sí. Don Jesús Esperavedra Arteaga González. Sí. Ricardo Fernández Gutiérrez. No. Señores secretarios, por la cuenta del resultado de las votaciones. Votos afirmativos. 425. Votos negativos. 59. Abstenciones. 13. El proyecto de ley ha sido aprobado. Venga, venga. Venga, a fumar. Padre Escudero. Venga, a fumar. Y no crucen los dedos. ¿Qué van a ver esto? Todo llega. Nunca hay nada imposible. Venga, Rupatino. ¿Ana tenía razón? A ver, poco a poco, pero... Venga, chau, anda. Venga, fumo. Venga, un día, un día. Ni este día. Baja. Cristina, baja y pide la botellita de San Juan. Para tener ganas. Y una camas que le cortan aquí. A Padre Escudero. ¡Venga, chau! ¿Te llevo a algún sitio? No, primo. Gracias. Prefiero ir andando. Don Vicente. Hola, Julio. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y la familia? Muy bien. Mi mujer empieza a trabajar. Estamos muy contentos. La verdad es que es un nuevo trabajo. Me alegro. ¿Y dónde va? ¿Sin acompañantes ni escoltas? A votar, Julio. ¿Tú ya has ido? No, pero iré, iré. Me alegro mucho de verle. Lo mismo digo, Julio. Adiós, don Vicente. Adiós. Vota. Tenga, perdone. Gracias. La falta de constante. Buenos días. Buenos días. Vicente, Enrique y Tarancón. Sí. Vota. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!